El señor Intendente Municipal del Partido del Pilar, Licenciado Nicolás Dugoté. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Gustavo Trindade. Señora Vicepresidenta Primera, Claudia Sakem. Señora Vicepresidenta Segunda, Claudia Juanes. Señoras y señores concejales. Señor Presidente del Consejo Escolar, Pablo Donoso. Diputados Provinciales, señores magistrados, funcionarios, autoridades presentes, miembros de organizaciones de la sociedad civil. A mi esposa Laura, que nos acompaña cada día. Y a todos los vecinos pilarenses, quiero darles la bienvenida a esta apertura de sesiones y agradecerles por su presencia. Ayer, conmemoramos y vendimos homenaje a nuestros héroes de Malvinas. Escuchamos sus testimonios. Compartimos la jornada con las familias de los excombatientes. Y fuimos cientos de vecinos que asistimos al Cenotafia a honrar a quienes dieron la vida por nuestra patria. A los veteranos que nos privilegiaron con su presencia, les dijimos una vez más, como debemos hacer cada día, muchas gracias por su gesta heroica. A los que ya no están, los recordamos con admiración y el compromiso de nunca olvidar. Por eso, quiero aprovechar esta oportunidad para pedir que junto a todos los representantes del pueblo que conforman este honorable cuerpo, que nos pongamos de pie y hagamos un momento de silencio en honor a aquellos veteranos de Malvinas fallecidos durante este año, como el soldado pilarense Ramón Hilario Quintana. A cada uno de ellos y sus familias, nuestra gratitud eterna por su entrega y sacrificio. Muchas gracias. Hoy nos encontramos en este recinto para dar inicio a las sesiones ordinarias de 2018. El Consejo es el ámbito por excelencia de la democracia y el debate, que debemos cuidar y fortalecer. Por eso, quiero agradecer el proceso de diálogo y generación de consensos que impulsamos con las distintas fuerzas políticas, ya que de manera constructiva y siempre con un objetivo común, que es mejorar la vida de los vecinos, hemos logrado proyectos muy significativos. También quiero agradecerles por trabajar juntos con la mayoría en aprobar distintas iniciativas legislativas, entre ellos el presupuesto, que nos permitirá este año concretar obras como la pavimentación de calles, la ampliación de la oferta de salud, la inversión en seguridad, la posibilidad de seguir garantizando el derecho a la educación de cada uno de nuestros chicos, jóvenes y adultos que construyen en nuestras escuelas su futuro. Aquellos que dejaron de lado banderías políticas y se centraron en buscar lo mejor para los pilarenses, con ideas y aportes en cada una de las sesiones de comisión, en cada una de las sesiones del Consejo, nuevamente, gracias. Gracias. Estoy seguro que es así, como vamos a poder resolver muchos los problemas y desafíos que Pilar aún tiene que superar. Por último, quiero destacar y agradecer a nuestro Presidente Mauricio Macri, a nuestra Gobernadora María Eugenia Vidal, quienes con su trabajo, compromiso y sobre todo su enorme vocación de mejorar nuestro país y nuestra provincia, nos apoyaron para juntos encarar grandes obras que benefician y beneficiarán a miles de vecinos. Siento orgullo de pertenecer a esta generación que está logrando con honestidad y verdadera vocación cambiar para mejor la vida de millones de argentinos. Como dijo María Eugenia hace unos días, haciendo obras de verdad y para siempre. A ellos y sus equipos, gracias por acompañar a Pilar y a nuestros vecinos, por creer en nuestra gente, por ayudar a que el Estado llegue como nunca antes a cada uno de nuestros barrios. Con y por su ayuda constante, sin duda ya no somos un distrito postergado. Estamos haciendo juntos en Pilar gran parte de todo lo que hay que hacer. Hace un año, en este mismo recinto, con la sinceridad con la que nos miramos a los ojos en cada encuentro, nos fijamos una serie de prioridades, compromisos de gobierno que nos marcaron un norte para que Pilar se desarrolle y para que realmente los vecinos puedan vivir mejor. Ahí pusimos gran parte de nuestro esfuerzo, trabajando todos los días para avanzar en cuestiones esenciales para nuestra gente y nuestros barrios, en cuatro pilares que reúnen nuestros objetivos de gestión. A un año de la última apertura de sesiones, es momento de rendirles cuentas de aquellos o cuentas a aquellos que nos renovaron la confianza el año pasado como a todos los que todavía esperan mucho más de nosotros. Vamos por el buen camino y como dijo el Presidente Macri, las cosas llevan tiempo, no hay atajos ni soluciones mágicas. Realmente estamos haciendo muchísimo y nos vamos a esforzar día a día para que Pilar crezca y nuestros vecinos tengan mucho más de lo que hace tanto tiempo necesitan. Con Pilar Construye y gracias al trabajo con Nación y con Provincia, pudimos llevar adelante obras que hacen una verdadera diferencia en la vida de nuestros ciudadanos. Por ejemplo, con los centros de transferencia de Derqui y de Pilar, donde cada día de la semana más de 18.000 vecinos tienen un espacio adecuado para tomar el colectivo, hacer transbordos con el tren y sobre todo estar en un lugar seguro, con cámaras de seguridad y con una infraestructura mucho más adecuada. Ya cumplimos estos primeros dos compromisos y vamos a seguir trabajando para que en las otras localidades, en Villarrosa, en Alberti, en Delviso, también podamos darle la comodidad y el cuidado que necesitan a la hora de utilizar el transporte público. Además de nuevos refugios, estamos instalando paradas inteligentes. Comenzamos en Villarrosa y queremos extenderlo a todo el distrito. Paradas que cuentan con Wi-Fi, cámaras de seguridad, botón antipánico conectado al COM, que permiten cargar el celular, brindar información sobre los recorridos de los colectivos, los horarios y la ubicación en tiempo real. Vamos a transformar el transporte público porque queremos que nuestros vecinos viajen y vivan mejor. Hace días... Gracias. Hace días inauguramos la primera etapa del Parque Central con más de 30.000 metros cuadrados verdes para que nuestros vecinos puedan disfrutar de aire puro en un entorno privilegiado de naturaleza y por el que pasaron más de 1.000 vecinos en el primer fin de semana. Pronto sumaremos el Paseo Ribereño, donde ya avanzamos en la sesión de tierras y el desarrollo de un proyecto urbanístico, porque necesitamos más espacio de recreación y esparcimiento. Queremos que nuestros vecinos no tengan que ir al costado de la Panamericana a jugar y divertirse, sino que tengan un lugar seguro para poder disfrutar. Desde que comenzamos esta gestión, recuperamos 21 espacios públicos, creamos 14 nuevas plazas y erradicamos basurales. Y vamos a seguir durante estos próximos 12 meses sumando espacios públicos y plantando más de 1.000 árboles en nuestras localidades. Vamos a avanzar con la creación de un vivero municipal y trabajar juntos para que podamos honrar el anhelo de que Pilar sea cada vez más verde. Estamos recuperando y haciendo posible volver a disfrutar de los espacios que son de ustedes y de los vecinos. Nos propusimos llevar adelante el plan de asfalto más grande y más importante de la historia de Pilar. Y durante el último año faltamos casi 500 cuadras, un récord absoluto para nuestro distrito. Pero no nos vamos a detener en ese número. Vamos a tratar de lograr en los próximos 21 meses que nos quedan de mandato batir ese récord y llegar a más de 1.000 cuadras, mejorando la infraestructura vial en cada una de nuestras localidades, cambiando para la mejor... Uno se encuentra cotidianamente como concejal, como intendente, como funcionarios, con historias como la de Mabel, del barrio Santa Ana, que compartió con nosotros su raconto y nos contó como antes de las obras que hicimos allí, cada vez que llovía no entraba al colectivo, se inundaba y muchas veces sus hijos no podían llegar a la escuela bien. Mabel pedía el asfalto para que sus hijos no sufran las mismas dificultades por las que pasó ella. Gracias, Mabel, por acompañarnos en este día. Sabemos que cada cuadra que hacemos de asfalto son mejores oportunidades de vida para nuestros vecinos y benefician a cientos de familias. Por eso, queremos comprometer a que vamos a hacer más asfalto que nunca antes en todos y en cada uno de los casi 200 barrios de Pilar. Ahora, sé que estamos haciendo mucho y que todavía falta muchísimo más. Quiero que sepan que vamos a seguir poniendo todo lo que esté a nuestro alcance para realmente llegar a que cada cuadra de Pilar esté más transitable. Y a faltar la mayor cantidad de ellas es una de las prioridades del nuevo gobierno y una deuda histórica que tenemos que saldar. Por este motivo, decidimos solicitar un préstamo muy conveniente que nos va a permitir hacer casi 300 cuadras más. Y a este honorable cuerpo le pido su apoyo para hacerlo realidad. Trabajando juntos y superando nuestras diferencias. Sé que algunas voces críticas podrán intentar atemorizar a los vecinos planteando que podemos estar hipotecando el futuro de Pilar. A los vecinos les quiero decir que lejos de hipotecar nada vamos a hacer que podamos terminar en 4 años la mayor construcción de asfaltos de la historia del distrito. De asfaltos buenos y duraderos. Como hicimos con la ruta 234. Los accesos a Manzanares, la ruta 8. El acceso a Lago Marcino, a Villarrosa, a Manzón y a Astolfi. Como lo estamos haciendo en la ruta 25. Y como vamos a hacer en cada una de nuestras localidades. A esas voces críticas les recuerdo que hipotecar nuestro distrito es habernos dejado la deuda más grande del conurbano al final de la gestión anterior. A cambio de miles de calles que figuraban asfaltadas y nunca fueron más que caminos de tierra intransitables. Por eso, a cada una de las personas que quieran poner palos en la rueda de nuestros barrios y de su progreso, les digo con toda firmeza. No nos van a parar ni un minuto en este camino que empezamos hace dos años. Vamos a seguir avanzando y construyendo el mejor pilar de la historia. Y vamos a lograr que cada barrio y cada localidad vuelvan a progresar con obras año a año y con soluciones que les den un futuro mejor. Hicimos muchos asfaltos, pero hicimos todavía más veredas para nuestros vecinos y se lo hicimos en todo el distrito. En el último año ya alcanzamos casi la mitad de nuestro objetivo habiendo construido más de 70 kilómetros de veredas de hormigón, priorizando los accesos a hospitales, centros de salud y escuelas. Sabemos que nos falta mucho aún y vamos a seguir trabajando para llegar a aquellos barrios a donde no llegamos todavía. Me comprometo a que en la apertura de sesiones del 2019 vamos a haber sobrepasado los 100 kilómetros de veredas para que cada vez más familias dejen de caminar en el barrio al salir de sus casas. También inauguramos el nuevo microestadio que más de 2.500 pilarenses disfrutan cada semana y que permite que aquellos deportistas grandes que llevan nuestra bandera de Pilar a lo más alto del deporte nacional tengan un lugar donde entrenar con la infraestructura necesaria. En este sentido quiero anunciar que en los próximos 12 meses vamos a estar sumando un polideportivo en Delviso iniciando otro la obra de otro en Villarrosa porque sabemos que desde el deporte incluimos a todos. Quiero también hablar de una deuda histórica que tenemos todos con los vecinos agua y cloacas. Los pilarenses sufrimos una de las mayores carencias de servicio de toda la provincia de Buenos Aires y estamos empezando a cambiar esa condena que nos dejaron unos de desidia. Como lo prometimos este año llegáis a nuestro distrito y con ello la perspectiva de que el acceso a agua de red y servicios cloacales sea una realidad para miles y miles de vecinos. No hay una solución inmediata pero año a año cada vez más barrios van a poder conectarse y la falta de servicio va a ser parte del pasado. No queremos que en Pilar los servicios sean un privilegio de pocos como hasta ahora donde apenas dos de cada diez vecinos contaban con un servicio de agua y cloacas. Queremos que los servicios públicos sean de y para todos y en pos de eso trabajamos y trabajaremos a lo largo de los próximos años. Otro de los ejes de nuestra gestión de gobierno es construir el pilar que queremos a futuro y si pensamos en futuro no podemos dejar de priorizar la educación de nuestros chicos. Por eso realizamos la inversión en la educación más grande de la historia en nuestro distrito y generamos más de dos mil vacantes para que pronto ningún chico pierda la oportunidad de estar incluido en el sistema educativo. Nos propusimos llegar a tres mil vacantes en 2019 pero este año ya vamos a tener el compromiso cumplido porque sabemos que de la educación de los chicos no puede esperar. Pero no nos vamos a detener en este logro porque todos aquellos que en este tiempo puedan acceder a una vacante de jardín van a necesitar lugares en primarias y secundarias de pilar. Por eso este compromiso de generar miles de vacantes no tiene vuelta atrás. Vamos a seguir ampliando y construyendo nuevos establecimientos. Vamos a continuar renovando el 100% de nuestros edificios escolares. No hay un solo establecimiento educativo donde no hayamos hecho obra y junto con el Consejo Escolar y la provincia hemos trabajado sobre el mobiliario las cocinas y la infraestructura para que nuestros jóvenes puedan estudiar en mejores condiciones. Falta mucho todavía pero sumando a todo esto tenemos un plan de hombros muy ambicioso para los próximos 12 meses con la construcción e inauguración de 3 jardines de infantes nuevos en Astolfi Derqui y Lago Marcino y 3 escuelas secundarias en Manzanares Delviso y Villastolfi. Queremos que todos nuestros chicos tengan las mismas oportunidades. seguimos avanzando a lo largo y a lo ancho del distrito en generar mejores oportunidades de educación y estamos creando el polo educativo regional donde este año sumaremos 14 carreras universitarias. Hoy en Pilar la oferta educativa pública y privada permite que nuestros alumnos puedan comenzar a alcanzar sus sueños. Vamos a hacer todavía mucho más. Nuestros adversarios decían que íbamos a cerrar las escuelas municipales porque parecían creer que el camino no es proponer sino temorizar. No las cerramos, al contrario, invertimos más y las mejoramos. Hace unos días compartía la historia de Mónica de Peruzotti. La escuela municipal le dio las capacidades y las herramientas para desarrollar su propio emprendimiento y gracias a esto hoy ella y su familia están saliendo adelante por historias como estas que tenemos que seguir, ampliar e intensificar nuestro trabajo en las escuelas municipales. Por eso vamos a llevar cursos a más localidades para que cientos de vecinos puedan aprovechar esta oferta. El año pasado fueron 17.600 alumnos inscriptos y queremos llegar a un total de 80.000 vecinos en estos cuatro años de gestión brindando oportunidades de capacitación y formación brindando hermosas oportunidades para que cada vecino y sus familias puedan desarrollar todo su potencial. Otro eje donde pusimos la atención es la cercanía del gobierno municipal con cada barrio y sus vecinos. Queremos un pilar cercano que te haga más fácil la vida. Heredamos un municipio ineficiente y burocrático que lejos estaba en las necesidades de nuestros ciudadanos. Un estado donde para hacer un trámite había que tomarse un colectivo viajar 40 minutos sin saber siquiera si vas a poder resolver tu inquietud pedido esperar meses para lograr una respuesta. Por eso fortalecimos y achicamos los tiempos del 147 descentralizamos los trámites a cada vez más localidades dotamos de wifi a más de 30 espacios públicos iniciamos expedientes electrónicos estamos llevando la municipalidad a los barrios sabemos que nos falta mucho que estamos subsanando años de burocracia ineficiente de un estado que miraba para otro lado nosotros no miramos para otro lado miramos a nuestros vecinos a los ojos les decimos la verdad y estamos haciendo lo que hay que hacer sabiendo que no tenemos nada que esconder por eso por eso estamos facilitando cada día más la interacción con el estado municipal reduciendo tiempos de espera mejorando la atención y poniendo el más alto estándar de transparencia e integridad porque las necesidades los vecinos tampoco pueden esperar avanzamos muchísimo en la generación de oportunidades de encuentro e integración comunitaria es una satisfacción contarle que de los 900 eventos que tenemos programados logramos hacer más de 1600 en 12 meses pero no es una cuestión numérica es la satisfacción de saber que por ejemplo en Celaya como en muchas localidades nunca hubo tanta actividad cultural deportiva turística concursos y cupos llenos y la necesidad de redoblar esfuerzos para que todos tengan su oportunidad en definitiva el deporte y la integración social en cada uno de nuestros barrios es una oportunidad de convivencia una oportunidad de darnos un futuro mejor y estamos convencidos que vale la pena porque genera más oportunidades de vida más inclusión y también más seguridad y quiero reafirmar hoy el compromiso que asumimos de hacer el mayor esfuerzo para cuidar a cada vecino y a su familia sabemos que crecimos mucho en materia de seguridad pero no es suficiente hoy hay un pilar que te cuida mejor coordinando nuestros equipos con la provincia y la nación para resguardar y proteger a nuestra gente nos propusimos llegar a mil cámaras y ya tenemos 500 funcionando en un centro de monitoreo nuevo moderno y eficiente queríamos duplicar la cantidad de patrulleros que había funcionando en 2015 y este año lo vamos a lograr pusimos más de 150 alarmas vecinales con 1500 controles en manos de los vecinos y lanzamos la alerta Pilar una aplicación de celulares que nos permite estar más cerca en menos tiempo duplicamos los operativos saturación y realicé personalmente más de 40 denuncias de lugares donde vendían drogas y no lo hicimos solos lo hicimos junto a la gobernadora y el presidente dándole pelea a las mafias que en Pilar operaban con demasiada complicidad o demasiada comodidad queremos devolverle más seguridad a los vecinos y darles la tranquilidad que estamos haciendo todo lo posible para combatir la inseguridad del narcotráfico sabemos que esto incomoda a muchos pero por más que amenacen no vamos a parar estamos cuidando cada vez mejor a nuestros vecinos no solamente en la seguridad sino también en la salud con orgullo les queremos decir que bajamos un 30% de la mortalidad infantil y hoy es la más baja de la historia por debajo de la tasa de la provincia y la región y eso nos llena de responsabilidad para seguir bajándola con una política pediátrica y de prevención clara estamos avanzando en la construcción de la nueva maternidad en lo que era el predio de un proyecto hospital abandonado como tantas promesas incumplidas de la gestión anterior y que por suerte son parte del pasado una obra inconclusa heredada que cambiamos por una nueva maternidad que va a permitir que casi 4.000 partos por año se den en un lugar que cuente con la infraestructura y los servicios que necesitan nuestras madres complementando eso nos pusimos como objetivo hacer 4 unidades médicas de complejidad intermedia y ya iniciamos 2 en Villa Rosa y en Alberti y estamos construyendo la tercera en Presidente de Erqui también dotamos a los centros de atención primaria los hospitales con historias clínicas digitales lo cual redunda en una mejor atención de los vecinos poniendo la tecnología a su servicio en Pilar ya tenemos el SAME con más de 10 ambulancias propias dejamos de alquilar para invertir de manera definitiva en la salud de nuestros vecinos lo propusimos y lo hicimos también quiero hacer mención a especial a todo el trabajo que está haciendo para prevenir casos de violencia de género durante el año pasado le dimos apoyo a más de 4.000 mujeres víctimas de este flagelo juntos logramos que Pilar deje de ser uno de los municipios con la tasa de femicidio más alta de la zona norte y gracias a un fuerte trabajo de promoción atención y seguimiento se ha podido disminuir este índice año a año logrando que durante el 2017 revirtiéramos la vergonzosa herida de los femicidios que caracterizaban a nuestro distrito esto es un logro de todos los actores que están en alerta y trabajando en red para evitar que sigan matando a más mujeres víctimas de la violencia quiero decirles a aquellas que pasaron o están pasando una situación de violencia que cuentan conmigo y con un estado municipal que las va a cuidar y las va a asistir para que puedan salir adelante también estamos comenzando a trazar un camino para que nuestros trabajadores municipales estén cada vez mejor lo hicimos primero con el convenio colectivo de trabajo trabajando codo a codo con los sindicatos y logramos un acuerdo que garantiza derechos y genera más oportunidades para los empleados del municipio luego este año inauguramos el espacio de primera infancia que permitió que trabajadores como Gonzalo Segovia que nos acompaña hoy tengan la posibilidad de contar con un lugar adecuado donde dejar a sus hijos mientras trabaja gracias Gonzalo por confiar y por estar acá con nosotros representando a tus compañeros trabajadores municipales pero vamos por más por eso quiero pedirle a este honorable consejo del liberante que trabajemos juntos este año para darle a los trabajadores un predio recreativo que puedan disfrutar en sus días de vacaciones y descanso para que juntos a sus familias puedan tener un lugar de esparcimiento y recreación también vamos a ampliar a 15 días la licencia por paternidad porque sabemos lo importante que es para cada familia y cada mujer que materna que el padre esté presente en los primeros días de nacimiento de sus hijos y vamos a poner en marcha el sistema de escalafones para los empleados reconociendo la carrera de los trabajadores porque sabemos que es junto a ellos que vamos a poder alcanzar los objetivos que nos proponemos a la vez seguiremos generando más oportunidades para las miles de mujeres que son parte de este equipo ya tenemos el gabinete con más mujeres de toda la provincia de Buenos Aires donde ocupan cargos jerárquicos no solamente en áreas donde era habitual como educación desarrollo social o salud sino también en hacienda en obra pública en seguridad y en servicios públicos entre otras también hemos logrado la mayor palidad salarial de la historia con equidad de igual remuneración a igual trabajo en cada una de las categorías de empleo municipal y aún con todo esto tenemos que hacer mucho más porque muchas veces estas mujeres son las fuerzas vivas del Estado desempeñándose con entrega con vocación con capacidad y un compromiso admirables y en representación de todas ellas que nos dan día a día lo mejor de sí quiero hacer un reconocimiento especial a una mujer que es un testimonio de todo lo que pueden hacer cuando les damos la oportunidad una mujer que por años lideró nuestro hospital pediátrico con idoneidad valor esfuerzo y vocación inmensa y este año se jubila con todos los honores que le podemos dar les pido que me acompañen con un fuerte aplauso en darle las gracias y este presente Isabel Fernández aplausos muchas gracias muchas gracias por último quiero hablar de lo que estamos haciendo para que los próximos 20 años de Pilar sean mejores que las últimas décadas y el corazón de ese futuro mejor está en el nuevo código de ordenamiento territorial porque también con este tema intentaron engañar y atemorizar a los vecinos y les quiero contar la verdad de cómo desarrollamos el proyecto se realizó un trabajo durante meses con expertos y vecinos presentando propuestas y abriéndolo a la sociedad recibimos opiniones y se realizaron modificaciones trabajamos con muchos de los concejales y logramos un documento que permite plantear un futuro para que Pilar sea realmente un lugar mejor pero no se dejen llevar por aquellos a los que les molesta que terminemos con los negocios para pocos y que pongamos reglas claras no se dejen llevar por aquellos que prefieren seguir con un crecimiento desordenado y poco responsable porque esos mismos que se opusieron y oponen son los que apostaron al festival de más de 3.000 excepciones al código vigente un verdadero desastre urbanístico por eso decidimos terminar con la corrupción de ese código que ya no tenía valor y queremos darle la transparencia y seriedad al desarrollo de nuestras localidades por eso nos sometimos a meses de debate por eso lo publicamos e hicimos audiencias porque Pilar hace dos años se dejó donar en secreto y de espaldas a la gente nosotros miramos a los ojos de nuestros vecinos porque estamos acá por y para ustedes y no tenemos nada que ocultarles en Pilar las obras los costos las contrataciones son públicas pueden verse online así como las declaraciones juradas de los funcionarios la nómina completa de empleados los sueldos de cada categoría y muchísima información más a través de nuestro portal de datos abiertos creemos en la transparencia y queremos garantizar el acceso a la información pública como nunca antes hubo en la historia de Pilar y lo estamos haciendo para terminar quiero decirles que estos no son logros de un equipo de gestión son logros de los pilarenses necesitamos seguir avanzando queremos y vamos a darle a la mayor cantidad de vecinos las obras y los servicios que durante años esperaron no vine a decirles que está todo bien y que Pilar ya tiene todo lo que necesita por el contrario les quiero decir la verdad y sobre la verdad estamos construyendo el futuro y eso se ve en la calle en los barrios y los vecinos lo saben y lo sienten aquellos que piensan distinto los invito a construir juntos políticas públicas consensuadas duraderas y sobre todo superadoras especialmente en este año que no tenemos elecciones y podemos reafirmar lo que nos une por encima de aquello que nos diferencia les pido a todos que la vocación de servicio y el amor por nuestro Pilar y nuestro pueblo guíen nuestras acciones y que juntos hagamos que este 2018 sea un muy buen año para nuestros vecinos sabemos que falta mucho pero como dijo la gobernadora Vidal el camino está claro y se están viendo los resultados lo que hicimos hasta ahora es poco comparado con todo lo que vamos a hacer juntos y les pido a los vecinos y a todos los que nos acompañan que no aflojemos que sigamos construyendo y haciendo lo que hay que hacer aprendiendo unos de otros y sobre todo mirándonos a los ojos siempre porque es ahí donde nos vamos a encontrar con la verdad con honestidad y con la esperanza de un Pilar cada día mejor muchas muchas gracias aplausos